¡Gracias! 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 Pues me ha volado y te quiero, te quiero Mi solo deseo estar a tu lado Sentir con tus ojos, besarte los labios Sentir en tus brazos, que son de mí ¡Gracias! 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 Estoy enamorado, te quiero, te quiero Mi solo deseo estar a tu lado Soñando tus ojos Pensarte en los labios Sentir en mi brazo Que soy de mí Tú eres enamorado Te quiero, te quiero Y solo deseo Estar a tu lado ¡Olé! ¡Otra, otra! Vamos hasta aquí Hasta aquí no aprendamos No nos vamos de aquí No os preocupéis Nosotros no tenemos prisa